Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Este video de José Félix Laforí, de FEDEGAN, presidente de FEDEGAN, desató la polémica. Vean primero el video. Para mis paisanos en el sur del César, un abrazo mundial. Sabe que lo quiero. Cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar a los ganaderos habitados. A todos, un abrazo. Y entonces lo que dijeron es que es el nuevo paramilitarismo. Los saludo, José Félix Laforí, gracias por estar con nosotros en semana para tratar de entender por qué se arma la polémica. Bienvenido. Gracias, Vicky. Me parece muy importante que de una vez logremos darle a esto las razones, ¿no?, para dejar o por lo menos calmar un poco el ambiente. Con respecto a un tema que me parece que además lo va a hacer Fedegán precisamente para que los ganaderos puedan tener un apoyo en caso de que haya una perturbación de la propiedad rural. ¿Qué es exactamente ese grupo? ¿Cómo lo llama? Dígame el nombre, por favor. ¿Grupo? No. Bueno, pero fíjate tú, esa fue una cosa que me dio irse espontáneamente. ¿Pero usted lo llamó como? ¿Como grupo de reacción inmediata? Sí, grupo de reacción... No, no. Grupo de reacción solidaria. Solidaria. Mire, mire, Vicky, esto tiene de alguna manera los siguientes antecedentes. A ver, yo no sé quiénes de los que nos están viendo lograron leer la columna mía que empezó a circular a partir del sábado pasado. Tuvimos una experiencia exitosa en Curumaní, César, donde un grupo de más de 200 personas armadas con palos, machetes, ¿no?, llegaron no a invadir, fíjense usted, a ocupar la finca, porque cuando tú invades, por lo general haces cambuches y tratas, pues, de llevar de pronto una mata de plátano que hace un hueco y la pones, como para simular que hay algún grado de, digamos, como de posesión sobre la tierra. No, en este caso llegaron un grupo, ¿no?, muy organizado, con unos líderes, y prácticamente intimidaron a quienes estaban en esa finca, les exigieron las llaves de los portones, las llaves de los depósitos, les dijeron, mira, aquí a partir de ahora mandamos nosotros. Por supuesto, el dueño de esta finca me llamó y logramos con las autoridades, él habló con el director general de la policía, habló aquí en Bogotá, porque es una persona que vive aquí en Bogotá, muy conocido, se llama Guillermo González, inmediatamente con con el grupo técnico jurídico de FEDEGAN, le prestamos el apoyo. Aún más, llegamos hasta bienestar familiar, porque había niños con este grupo muy amplio de personas, pero concomitantemente con ello, organizamos un grupo de ganaderos, tanto del sur del Cesar de Aguachica, como de Valle del Par, y además se hizo un ejercicio que yo creo que puede servir para todo el país. Cuando las autoridades llegaron, llegaron al mismo tiempo, 50, 80 carros con ganaderos, ¿para qué? Para apoyar a la autoridad, para apoyar al alcalde de Curumaní, para apoyar a la policía, para apoyar al bienestar familiar, con la defensoría del pueblo, con todas aquellas instituciones que tienen que ver precisamente con un tema sensible, como este. Y, oh sorpresas, un día atrás, usted no se puede imaginar el grado, digamos, de agresión de estos señores a los empleados de dos predios, porque era un predio del señor González y yo, un predio de un señor Fernández de Castro, que allá lo habían invadido ya por tercera vez, y en consecuencia, en dos horas, desarrollaron los predios de manera pacífica, como lo narro en mi artículo. Esto dio lugar, precisamente, a que intentáramos tener, con todos los ganaderos en el país, grupos de esta misma naturaleza. Pero aún más, el apoyo jurídico no es un apoyo jurídico de una persona con un teléfono, no. Hemos consultado a las autoridades, hemos tratado de hacer un protocolo que le permita a los ganaderos, si a usted lo invaden, lo primero que usted tiene que hacer es recurrir a la autoridad, hacer esto, hacer esto, si esto no le funciona, haga esto. ¿Por qué, Vicky? Porque, mire, la gente en el campo se siente muy desprotegida. No es igual una persona que tiene algún grado de información, como es este caso de Guillermo González, que es una persona informada, es una persona que tú no conoces, entre otras cosas. Que un tipo que está, vaya usted a saber, en Choachí o en cualquiera de las zonas urbanas alejadas, la persona no tiene formación ni académica, ni tiene capacidad de reaccionar frente a una invasión. En cambio, si tiene un apoyo jurídico y tiene, por el otro lado, un apoyo de todas las redes de FEDEGAN, comunicamos inmediatamente el hecho, lo ponemos de presente a través de las redes y nadie más que tú y Semana sabe lo potente que son las redes. Y paralelamente, hay un grupo de ganaderos que acompañen solidariamente al afectado. Yo creo que podemos tener una capacidad disuasiva. Sí, déjeme ir por partes, José Félix, no sé si podemos ir para yo tratar de trasladarle las preguntas, porque estoy viendo, pues el debate ya sabe, en las redes sociales sobre esto, entonces déjeme irle haciendo preguntas. Primero, ¿por qué piensa en este momento el presidente de FEDEGAN que puede ser interesante tener estos grupos en las diferentes regiones? ¿Qué es lo que está pasando en las regiones? ¿Qué es lo que les está pasando a los finqueros o a los ganaderos? ¿Por qué se le ocurrió eso? Ustedes lo han denunciado, Vicky. Lo primero fue lo del Cauca. Lo del Cauca ya llegó a unos niveles no sostenibles, incluso yo, por ejemplo, ayer celebré, y yo creo que cuando la presidencia de la República hace lo que hizo ayer, de no solo despedir un comunicado explícito, claro, que aplaudimos, porque esa es la manera como desde el Estado se enfrenta invasores profesionales, pero no contento con el comunicado. Usted vio la rueda de prensa que consiguieron nada más y nada menos que la vicepresidente de la República, la ministra de Agricultura, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de la agencia de de restitución de tierras, que entre otras cosas ha estado muy involucrado por lo que pasó en el Cauca a propósito del CRIC, y el director del TRAPE, es decir, el doctor Mauricio Liscano. Eso le está concediendo a la presidencia de la República la mayor importancia. De lo contrario, los funcionarios más importantes que tienen que ver con este tema en el país salieron a dar un mensaje claro y explícito. Aquí no es invadiendo. Aquí el gobierno va a cumplirle en una promesa que ya hizo el presidente como candidato y lo ha ratificado como presidente electo y en ejercicio. Vamos a cumplir el primer punto de la agenda de La Habana y vamos a tratar de tener un fondo gratuito de tres millones de hectáreas para repartir la tierra. Perfecto. En consecuencia, lo que tienen que hacer aquellos campesinos es esperar que el Estado opere. Lo que no puede suceder es que terceros profesionales del oficio traten de perturbar la propiedad privada. Entonces, paso a las siguientes preguntas. Alguna gente que ha reaccionado hasta agresivamente con esta propuesta, lo que dicen es esto va a derivar en grupos paramilitares. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo paramilitar y lo que usted está proponiendo? Cada ladrón juzga por su condición. Yo creo que con esa frase anónima está todo dicho. Nosotros estamos haciendo una cosa absolutamente transparente, aún más todavía. Esto no fue ayer que hice un video, además espontáneo, de una señora que ayer a la salida del Salón Boyacá me dijo, ay, mándenle un saludito a los ganaderos del sur del Cesar, que están muy atemorizados, no sé qué más cosa. E hice, si se quiere entre otra, en comillas, ingenuamente el video, creyendo que el video le iba a llegar a los ganaderos del sur del Cesar. Hoy tengo reuniones con todos los comités ganaderos del país, porque gracias a la virtualidad, ahora tú los puedes reunir. Yo tengo hoy reunión de más de 400 comités ganaderos en todo el país para mostrarle, entre otras cosas, los protocolos que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de sinergia comunicacional vamos a desplegar cuando haya cualquier situación de esta naturaleza. Y usted comprenderá que un protocolo jurídico, con el detalle con el que lo hemos hecho, no es un problema de un día. Llevamos trabajando en esto desde cuando las invasiones del Cauca, que con mucho éxito ustedes en semana han venido haciéndole seguimiento a los hechos que me parecen a mí muy graves, de perturbación de la propiedad, porque es que la propiedad privada de un banco o de cualquier actor, banco de un medio de comunicación o de cualquiera, pues tiene la misma, tiene la misma, digamos, localidad o es un bien protegido constitucionalmente de igual categoría. Yo no creo que la tierra en este momento pueda pasar a un bien que no se tutele, pero veo que no, veo que el presidente de la república y los principales dignatarios, los que tienen responsabilidad en esta materia, salieron a parar el tema. Y si paran el tema, no es simplemente por un rumor o por cualquier calenturienta o calenturiento que ha salido a las redes a tratar de generar con estos ruidos que no se corresponden con la realidad. Usted dice, esto se va a implementar, yo le quiero preguntar si usted está pidiendo permiso o si está desnotificando de que esto es lo que van a hacer los ganaderos. Claro que lo voy a hacer, Vicky, yo no pido permiso. O sea, no está pidiendo permiso. No, no, bajo ningún punto de vista, es que yo estoy haciendo una cosa legal, el día que haga una cosa ilegal o irregular, pues obviamente, pero es que yo tengo la obligación por mandato de mis agremiados, de protegerlos. Yo sigo cero de ellos. Y qué tal que Fedegán se quede absolutamente silencioso frente a los atropellos que cometan con los propietarios de tierra en las diferentes regiones del país. A mí me avergonzaría mucho con los ganaderos no salir de alguna manera a darles un apoyo jurídico, a ser público a través de un esquema que tenemos bastante bien construido de sinergia comunicacional. Además, yo le digo con toda franqueza, yo he estado ya con este mismo tema en Córdoba, en el Atlántico, en los llanos orientales. El 7, por ejemplo, voy a la zona cafetera, en Medellín. Es decir, yo vengo recorriendo el país con esto, porque claro, veo que aquí hay una amenaza, veo que aquí hay un riesgo. Y solo hasta ayer, solo hasta ayer, lamentablemente, solo hasta ayer, hemos sentido una postura míntida del gobierno con respecto al tema. Antes el gobierno, digamos, lo había actuado, porque yo, como siempre lo he dicho, aquí hay como tres niveles, ¿no? El gobierno tiene que actuar independientemente lo que el gobierno piense y lo que el gobierno quiera hacer en el marco de la ley y la constitución. Yo no veo a un ministro prevaricando, ni veo al presidente de la república violando la ley y la constitución, no lo veo. Porque es que yo soy un ciudadano que cree en la ley, cree en el respeto a la ley. El Congreso, mire, usted ayer ha habido un debate sobre el tema de exportaciones animales en pie, ustedes lo han sacado también. La ministra de Agricultura fue categórica. El GAT prohíbe que el Congreso de la República elegirle prohibiendo la exportación de cualquier bien en Colombia. y aquí hay un tercer segmento, aquí hay un tercer segmento que es un poco de gente en algunos casos que actúan por cuenta propia, que creen que pueden obligar al gobierno a que cumpla violando la ley sus pretensiones. Yo no juego a eso, yo no juego a eso, Vicky, yo juego a otras cosas. Por eso cuando a mí me acusan de temas absolutamente impundados de paramilitarismo, perdóname Vicky, que mi vida es una vida transparente. Yo no creo que aquí, salvo a tipos como Álvaro Uribe, hayan investigado más. Es a mí, usted lo sabe muy bien, la vez pasada, otra vez con declaraciones de esa naturaleza, salí a dar claridad sobre el tema. Yo no tengo cola de paja, Vicky, por eso me meto en zonas que eventualmente puedan ser críticas. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad y cumplo con mis responsabilidades. Hablemos un poco de cómo serían, doctor Lafori, esos grupos. Usted nos ponía ahorita un ejemplo de lo que dijo en su columna, pero explíquele a la gente, listo, se meten a una finca. ¿Y qué pasa con ese grupo? Ya lo hicimos. Sí, pero explíquelo como hipotético. No, 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 hipotético no, ya lo hicimos. Es decir, ya hicimos un piloto que salió exitosamente, con nombre propio. El doctor Guillermo González, que es una persona muy conocida, me llama frente a la invasión de su finca, un domingo en la noche. En el Cauca. No, señor, no, señor, no, señor, en Curumaní Cesar. En Curumaní Cesar, listo, entonces se da la invasión de esa finca. ¿Quiénes invadieron primero que todo? Más, más de 200 personas armadas con palos, machetes y otra serie de armas y llegaron intimidando a quien? Y repito, ellos no llegaron a armar cambuches, que es lo que hacen generalmente los invasores profesionales. Ellos llegaron allá dándole órdenes a los empleados de esa finca. Una finca que tiene palma y una finca que tiene canao. automáticamente Guillermo González, a quien conozco mucho, pero muchísimo, me llama y me dice, hombre, mire, ¿qué hago? No, no, venga, venga. Primero, vamos a buscar una cita con el director general de la policía, el general Sanabria. ¿Tú lo conoces? No, pero mira, déjame a ver cómo hacemos y empezamos a encontrar los canales para poder llegar a quienes, a las autoridades. ¿A qué autoridades llegamos? A Sanabria, director general de la policía, a Carlos, ¿cómo se llama? Es mi buen amigo, ¿cómo se llama? Director general de, ¿cómo se llama? Defensor del pueblo, Carlos Camargo, defensor del pueblo. ¿A quién más? A Bienestar Familiar, ¿a quién más? Incluso Procuraduría General. En fin, empezamos de alguna forma a identificar una serie de actores institucionales a los que él tenía que poner su denuncia de unos hechos de afectación de la propiedad. Acto seguido, correcto, con un protocolo que ya veníamos nosotros construyendo. Le dijimos, tiene que hacer esto y esto, ¿para qué? Para poder garantizar que las autoridades cumplan en las 48 ya previas lo que la ley establece sobre este tema en particular. Yo había tenido una reunión previa en Valledupar, no me acuerdo qué día, pero fue incluso en la casa de un miembro de mi junta directiva. Allá llegaron una serie de ganaderos donde le expliqué las dificultades que teníamos y le dije, mira, aquí muy seguramente el gobierno va a cumplir con lo que es el mandato que tiene el presidente Petro a propósito de lo que es el fondo gratuito tierras. Aquí van a comprar tierras, aquí pueden expropiar tierras y si lo hacen en el marco de la ley, pues tiene esa obligación con sus electores. Sin embargo, si aquí lo que quieren es invadir fintas, aquí tenemos que ver cómo empezamos a tener una respuesta jurídica y de comunicación. Mire el tema de comunicación. Pero es que usted, no, 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 pero espéreme un segundito, doctor José Félix, porque usted estábamos en la finca, entonces llamaron a la procuraduría, a la policía, póngamele ahí una pausa. ¿Cuánto tiempo pasó invadida la finca? ¿Cuántos días? No, dos días, porque pasa de 48 horas, según la ley, automáticamente se crean unos hechos que consolidan unas circunstancias totalmente diferentes. Y ya no es un problema policivo, sino que ya tiene que ponerse, digamos, otra serie o activarte otra serie de mecanismos que traen las normas sobre este tipo de situación. Entonces las autoridades hicieron presencia en la finca, ¿sí? ¿Correcto? Pero acompañada, por eso es que hay que, acompañada de ganaderos, por eso le cuento que habíamos tenido una reunión previa en Valledupar, como otras muchas que he tenido en el país y como otras muchas que voy a seguir teniendo. Pero doctor José Félix, espéreme para que la gente entienda, perdóneme que yo sea tan insistente, pero para que la gente entienda, para que ya tengan la imaginación que es. Entonces llegan las autoridades, pero acompañadas de un grupo de ganaderas. Entonces los ganaderos, ¿cuándo llegaron? No han llegado todavía. Como usted lo quiere, segundo a segundo, ¿qué hace el doctor González? Lo primero es moverse en Bogotá. ¿Con quién se mueve en Bogotá? Con las autoridades. Y por supuesto, por la tarde, con las autoridades regionales. Con el alcalde de Curumaní, con el director de la policía del Cesar, con todos aquellos que tienen que hacer presencia regional, ¿correcto? Pero inmediatamente, gracias a los grupos de comunicación que tiene FEDEGAN, les decimos a los ganaderos, señores, Guillermo González, que es un propietario de una finca que queda en Curumaní Cesar, tiene esta circunstancia. Las autoridades van a hacer presencia mañana a tal hora. ¿Quiénes quieren acompañar al señor Guillermo González para que le puedan prestar apoyo a las autoridades en el cumplimiento de la ley? Y en efecto, así se hizo. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos ganaderos llegaron? Por lo menos 50, 80. 50, 80. ¿Cuál fue su papel? ¿Llegaron a la finca y qué? No, mi papel no, mi papel no. No, el papel de ellos, el papel de los ganaderos. ¿Cuál fue el papel de los ganaderos? Llegar allí, hacer testigos presenciales, de la manera como las autoridades cumplen sus obligaciones legales, como una especie de público, por decirlo así, ¿sí? Sí, señor, como un público que muestran la solidaridad con un ganadero afectado. Y entonces hay unos que dicen, sí, pero entonces los ganaderos generalmente andan armados o con gente armada. No, no, primero... No, le estoy preguntando. No, 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 pero primero yo no creo en las armas. Yo creo en las armas que portan las autoridades. Yo creo que el empolio de las armas tiene que estar en manos de las autoridades, como lo establece la Constitución y la ley. Para eso la Constitución de la Fuerza Pública, un mandato. Yo no creo en lo otro. Yo creo en eso. Y en consecuencia, los ganaderos no tienen por qué llegar armados, ni tienen por qué llegar con machete, ni con nada. Van en sus carros tranquilos, ¿no? Y cumplen, miran lo que están haciendo las autoridades. Y después hubo aplausos y se fueron tranquilos, gracias a la acción resuelta de las autoridades en el cumplimiento de la ley. Y entonces, ¿cuántas horas transcurre? ¿Qué empieza ahí? ¿Una negociación, una conversación con los que invadieron? ¿Qué empieza ahí cuando ya están todos en el lugar? Pues simplemente, como lo que tiene que haber es un desalojo, una perturbación de la propiedad, y esto es una gestión policiva, el alcalde, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con, me imagino que el comandante de la policía de Curumaní, porque aquí yo no fui. Si usted quiere, yo le doy el teléfono al doctor Guillermo González para que él le cuente, ¿no?, la experiencia y él le diga exactamente cómo sucedió. Por supuesto que él me la comentó a mí. Incluso puedo buscar aquí, espérate, Guillermo González, y te digo qué autoridades tuvieron, González, qué autoridades tuvieron. Ah, ya borré, ya borré. Bueno, pero Guillermo González, yo te doy el teléfono. Guillermo González es una persona muy conocida, muy conocida, muy conocida en Bogotá, porque él es un agente de aduana, una persona muy conocida, es un agente de aduana, que ese es un negocio por más de 20 años, y en consecuencia te puede contar cómo lo hizo, y cómo gracias a lo que se hizo, especialmente gracias a lo que hicieron las autoridades, en menos de dos horas, se dieron cuenta que lo que iban a hacer no era posible, porque te repito, aquí no había una invasión, aquí había una ocupación. Como lo digo en mi artículo, que yo no sé si usted me lee, pero yo tengo de manera religiosa todos los sábados al mediodía. ¿Y lo manda por WhatsApp? Sí, señora, y usted le llega todos los sábados, y a Natalia le llegan los sábados, y a tu equipo le llega los sábados, ahí está dicho, ahí está explicada cómo fue, y además creo que terminó el artículo, diciendo algo, el artículo Vicky Dávila, vamos a buscar a Vicky Dávila, Vicky Dávila, Vicky Dávila, hijo de pucha Vicky, con vele chiquita, Vicky Dávila, es que como el corrector a uno le corrige, entonces yo no sé por qué el corrector hace lo que quiere, y no lo que uno le pregunta. Pero aquí lo tengo, aquí tengo el artículo. Aquí está, mire lo que dice al final, mira, dice al final, el resultado no pudo ser otro, ocupantes abandonaron el predio pacíficamente, porque frente a la civilidad de los ganaderos, y a la acción asertiva de las autoridades, sencillamente, la violencia se doblega, ese es el camino. Y después pongo una nota, digo, oportunas las declaraciones de la ministra Cecilia López Montaño, cuando dijo en Putumayo, abre comillas, que tenemos que respetar nuestra constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras. No, perdón, eso fue justamente el mismo día que yo escribo el artículo, yo escribo el artículo el viernes en la mañana, eso fue el viernes en Putumayo, y así mandé el artículo. Por consiguiente, creo que el mensaje es claro, aquí estamos tratando de evitar, mucho colaborarle al gobierno, porque le repito, Vicky, y yo quiero mandar un mensaje además a los ganaderos. Los ganaderos tienen que tener muy claro lo siguiente. Primero, el gobierno, el presidente Petro, tiene la obligación programática y moral con él mismo, de cumplir el primer punto del acuerdo de La Habana. Eso implica que el gobierno comprará, expropiará, tres millones de hectáreas, o lo que pueda hacer en el curso de estos cuatro años. Fedegán va a acompañar al gobierno en esa labor, como se lo he dicho a la ministra de Agricultura, que no quepa la. Fedegán, el gobierno actúa en el marco de la ley, no tiene sino un solo camino, apoyar al gobierno en el cumplimiento de ese mandato que tiene el presidente Petro. Pero, si aquí terceros de barras bravas creen que esto es perturbando la propiedad, Fedegán tiene la obligación con más de 600 mil ganaderos, pequeños, medianos y grandes, de apoyarlos en la labor que ellos tienen que hacer precisamente para que jurídicamente puedan responder a las amenazas. Y eso lo vamos a hacer con un equipo que ya tenemos constituido a nivel central, donde ya hay protocolos sobre el tema de invasión de fincas para que cada ganadero que tiene además unos mecanismos de comunicación directa con nosotros lo pueda hacer. Le voy a dar un dato. Señor. Nosotros tenemos más de 5.400 grupos cerrados de WhatsApp. Óyeme el dato. En cada municipio de Colombia los separamos menos de 100 animales, un grupo, más de entre 100 y 500, otro grupo, y de 500 a más otro grupo. Por consiguiente, si hay ganado en 1.108 municipios de los 1.122, es decir, ganado ahí en todo Colombia, al menos hay tres grupos. Pero claro, hay departamentos como Boyacá, Santander, Antioquia, Nariño, donde la inmensa mayoría de los ganaderos son pequeños. por eso nosotros tenemos, óyeme el dato, 557.000 ganaderos que tienen en promedio 21 animales. Cuando hablan de ganaderos terratenientes, yo me río. Perdóname, mi problema no es con los grandes, mi problema es con los pequeños, 557.000. Si quieren, le doy el número exacto, me sé la cantidad. A esos tipos yo tengo que prestarle un apoyo. Yo no los puedo dejar simple y llanamente que les suceda cualquier cosa y quedarme con los brazos cruzados. Por consiguiente, ellos diariamente reciben comunicación nuestra. Yo les puedo mostrar el WhatsApp mío porque yo soy ganadero. Si quieres se lo muestro. El mío no y además son grupos cerrados. yo le voy a mostrar el mío. Este es el mío. Se lo voy a mostrar acá. Yo voy a poner acá FNG y me sale este grupo. Mire, este es el grupo mío. Este es lo que me ha llegado hoy. Esperen un segundito. Hoy hoy mire lo que me ha llegado hoy. A ver. Fíjese que es un grupo cerrado. No es un grupo abierto. Mire, esto me ha llegado hoy. Bueno, aquí ayer, por ejemplo, mire, aquí está mi intervención ayer en el Senado de la República. Aquí hay unos artículos que dicen, por ejemplo, esto es para todos los ganaderos que están en el municipio donde yo estoy y yo soy un ganadero grande. Mire, hay varios estudios que indican que si es posible conservar la naturaleza y regenerar ganadería, ta, 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 ta. Y aquí está intervención del presidente y tal, tal, tal. Hoy todos los ganaderos de Colombia vieron mi video. Todos. Y le repito, tengo 5.426 grupos de ganaderos en Colombia. No, 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 no. Fedegán es un gremio terriblemente organizado. Por eso vi que cuando todo el lío del gobierno pasado, yo tuve la capacidad de reaccionar y los ganaderos no se dejan desorientar con aquellos que pretenden de alguna manera generar información falsa. Le mandamos información directa y por eso son cerrados, por eso son cerrados. Como lo acaba de ver usted, usted sabe de esto, son cerrados. aquí no hay el ganadero que eche un chiste y el otro que... No, 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 no. Aquí es una comunicación institucional de Fedegán que tiene un comité diario que dice qué mandan y qué no mandan. De tal manera que cuando al ganadero le llega algo es una información cierta, es una información que le permite al ganadero tomar decisiones. Yo le mando precios de ganado como se lo puedo mostrar. Le mando todos los días, ayer porque fue un día muy agitado con respecto pues al proyecto de ley que claramente nos afecta. Mire, le voy a poner este, mire, esto fue también, ah, esto fue ayer también, mire, ayer, mire, lo puede usted ver, dice ayer, ahí lo está viendo. Sí, señor. A ver cómo lo puedo hacer. Ahí más o menos, es que tiene mucha luz, pero tranquilo, solo léanos, tranquilo. ICA ejerce el control de los animales que se exportan y que garanticen el piscina animal de ganado que se exporta desde Colombia. Otra, aquí hay otro trino, aquí hay una, vea, un mensaje que nos pareció interesante de Salute Hernández, se lo mandamos a todos los ganaderos, esto fue ayer, mire, aquí está un video sobre cómo se exportan y se lo puedo poner si quiere, cómo se exportan los animales, cómo se abre, a ver cómo es la cosa para hacerlo bien. Entonces, aquí lo ve usted, mire, esto es un trino mío, cómo se exportan los ganados, esto es una comunicación institucional. Pero a ver, le repito, yo tengo 700 mil ganaderos, 670 y pico de mil ganaderos, yo tengo que tener una comunicación directa y aquí está, gracias a las redes sociales y a estos mecanismos lo tenemos permanentemente activado. Es muy importante su mensaje hoy al presidente Gustavo Petro en medio de la controversia que se ha armado. ¿Qué le diría usted hoy al presidente Gustavo Petro? Lo primero, que agradecemos la decisión, mucho el comunicado de ayer y segundo, agradecemos aún más que los más altos dignatarios de su gobierno presidido en ese momento por la vicepresidenta de la República, la señora Francia Márquez, con el ministro de Interior de Defensa de Agricultura, DAPRE y Restitución de Tierras hayan mandado un mensaje contundente, esto es sin invasión de tierra, eso nos tranquiliza y cuando uno se tranquiliza pues obviamente las cosas tienen un desarrollo mucho más tranquilo. Por consiguiente, creo que ayer o la tarde empieza a cambiar un poco la historia porque yo supongo que estos invasores profesionales tendrán que pensarlo dos veces cuando quieran invadir una finca porque van a tener a las autoridades, las legítimas autoridades constituidas de Colombia con el presidente de la cabeza limitando la capacidad de invasión de las fincas en los diferentes territorios, en las diferentes regiones de Colombia. Pero su grupo de solidaridad con los ganaderos va y está activado en este momento. Pues mira, sí, es que lo tenemos hoy en día, lo que yo tengo que decirle a los ganaderos es una cosa elemental, hombre, quién quiere, quién tiene carro, porque cuando tú tienes tantos ganaderos, le garantizo que en Curumanía el 80% son pequeños y ellos no tienen carro. Pero a esta cosa que usted nos contó llegaron 80 carros, según usted mismo cuenta en su columna. claro, sí, señora, de Aguachica, de San Alberto, de Valledupar, para usted saber de quién, le repito, le doy el teléfono de Guillermo González para que él le cuente de Viva Voz su propia experiencia, que fue una experiencia que cuando yo quiero narrarle un artículo, no lo hago por escribir un artículo, quiero ponerlo de ejemplo, quiero decirle, mire, esto no es a las bravas, esto es con las autoridades, los ganaderos, fíjense que yo uso una palabra que es clave, civilidad, la civilidad son aquellos que como usted, como yo y como millones que nos están viendo, son consecuentes con las normas que nos hemos impuesto como Estado de Derecho, es la ley, es la autoridad la que tiene que proteger al ciudadano para que exista civilidad, si aquí cada quien... Sí, perdóneme, solo una cosa, los que están nerviosos dicen, mire, es que con esto nadie sabe cómo garantizar que no se forme una agresión entre dos bandos, los que están invadiendo y los que están pidiendo que se vayan, ¿cómo se garantiza eso José Félix para que no termine en una matanza o en una agresión física de cualquier otro tipo? ¿cómo se garantiza eso? Vi un par de trinos, por eso digo, a una que me tiene bloqueado, no sé por qué me bloquea, le digo, cada ladrón juega por su condición, que ya lo hicimos y en el protocolo que tenemos claramente lo dice, usted no puede ir con una actitud agresiva, la idea es acompañar al ganadero afectado, usted tiene que brindarle apoyo a las autoridades, usted tiene, en fin, lo tenemos claro en el protocolo, protocolo que haré público, ¿no? En el momento en que queden ya todas las infografías muy bien hechas y además voy a grabar un video con respecto al tema y lo voy a mandar por mis redes, y le voy a decir a los ganaderos lo que, cuál es la actitud que ellos tienen que asumir, yo no creo en esto de gente armada, no, 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 yo no creo, vi que yo en mi vida duras penas uso el corta uñas, yo no creo en eso, nunca lo he hecho, pero por favor, y me parece que la historia y este es un mensaje que me parece que es importante, la historia, ¿no? Cada vez que suceden hechos de esta naturaleza, los condena, en consecuencia, creo que repetir, ¿no?, épocas superadas no vale la pena, mire usted lo que ha pasado, mire usted las controversias a propósito de la JEP, mire usted el trabajo, lo digo con orgullo, que hizo María Fernanda Cabal, cuando era una desconocida en la Fundación Colombia Ganadera, es que asesinaron y secuestraron más de 10 mil ganaderos, y me permite, aquí tengo atrás, ¿no?, los dos libros que publicó ella, libros que claramente, que claramente, sí, dan cuenta de los ganaderos secuestrados y asesinados, usted me permite que yo me levante y yo muestre el libro, claro, tranquilo, sí, a ver, que lo alcancemos a escuchar es lo importante, estamos conversando con José Félix Laforí, ahí está, puedo se me cae en vivo porque eso sí sería viral, mire, este fue el primer libro que hizo María Fernanda, presidente de la Fundación, se llama Acabar con el olvido, si usted ve este libro, usted tiene aquí los testimonios que no aparecieron en la Comisión de la Verdad, uno a uno, cada testimonio, mire, aquí, Pablo Antonio Perilla Mendoza, departamento, Casanare, Sabana Larga, testimonio, su familia no sabe quién cometió el hecho, ni el motivo por el cual fue desaparecido, nunca ha habido una explicación, agresor en este caso sin información, actividad judicial, no ha, ninguna, delito, frente al Código Penal desaparición forzosa, vulneración en la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, obligación de respetar artículo primero, derecho tal, artículo 24, artículo 25, después tú tienes otro, Jacobo Buitrago, y así está todo el libro, así está todo el libro, usted me dice qué página quiere, y le digo, mire, aquí estamos en, César Pailita, mire, Orlando Mosquera, Vergel, César Pailita, a las 7 y 30 del 23 de agosto del 98, se encontraron en la puerta de la casa cuando dos mujeres de la empresa dispararle, cayó muerto en la sala de su casa, agresor FARC, actividad judicial ninguna, delito frente al Código Penal colombiano, homicidio, infracciones al DIH, convenios de Ginebra, vulneración a la Convención Americana, aquí están, mire, esto lo hizo María Fernanda, esto es de qué año es, en el año, septiembre del 2009, veálo acá, septiembre del 2009, correcto, y después, y después hizo este, después, segundo informe, aquí lo tiene, cierto, no, este lo hizo en diciembre del 13, mire, aquí lo tiene, cierto, y mire el tamaño del libro, o sea, que no estamos hablando de, se los entregamos al padre de Rú, no pasó nada, ni una sola palabra, en ochocientas y pico de páginas, de estas dos cosas, ¿por qué? Porque obviamente, aquí se llora por un ojo, los ganaderos no pueden repetir la experiencia, la violencia no causa, sino violencia, no creo en eso, mi mensaje es explícito, con respecto a este tema, pero claro, ahora lo que hay es perturbación de la propiedad, Fede Gán no se va a quedar quieto, Fede Gán tiene una obligación, estatutaria, pero moral. Y casi que me atrevo a decir que no se va a quedar quieto y se va a defender con las herramientas legales, pero se va a defender. Claro, por supuesto, por supuesto, por ejemplo, acabo de presentar denuncia penal contra el pastor que generó un infundio, ya la presenté ante la Fiscalía General. ¿De quién me habla? Prefiero no dar el nombre para no darle publicidad, pero hay un pastor que mandó, mandó, el señor Sade. Ah, Alfredo Sade, ex precandidato presidencial. Claro, ahí mandó un trino, ya tiene la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General. si quiere, le muestro la denuncia. No tengo ningún inconveniente, porque esto no es, esto no es un juego, esto no es un juego, ¿no? Esto no es un juego, mire, aquí está la denuncia, aquí está la denuncia. ¿Y por qué lo denuncia? No, se ve la pantalla, se ve la pantalla blanca, ni me muestre. No, no, pero se puede, ¿no? No, ahí no se está viendo nada, no, no se está viendo nada. Pero, ¿por qué no se puede? Más bien, ahorita me manda, mándame más bien el documento, sí, le agradezco. Ya se la mando, mire, ya mismo, para que esta cosa no sea un chiste, pero dos cosas, ¿tienen temor en el sector ganadero con todas las propuestas que lleguen con el gobierno Petro, sí o no? Si es en el marco de la ley de la Constitución, pues digamos que no, porque no tiene que cumplir la ley, por eso he dicho yo, si el gobierno compra, expropia, o incluso extingue el dominio. Pero es que usted dice expropia, si expropia, o sea, ¿ustedes están de acuerdo con que el gobierno Petro expropie? A ver, si el gobierno tiene razones que la ley lo establece, en materia de incumplimiento de la función social, ¿yo por qué me voy a oponer o por qué Fedegán se va a oponer a que el gobierno actúe en el marco de la ley? Es que la ley lo dice así, desde la ley 135 del 61 hasta la ley del 160 del 94. Ocho normas. Además, curiosamente, era el ministro Ocampo, el ministro de Agricultura cuando la ley 160 del 94. Tiene que cumplir la ley. Y cumple la ley y por qué Fedegán se va a oponer a que el gobierno cumpla la ley o cumple un mandato político programático del gobierno Petro. No se va a oponer, señores ganaderos. Fedegán va a respaldar al gobierno en eso. Es decir, para que no haya dudas con respecto al compromiso nuestro. Y si el gobierno le pide colaboración a Fedegán para poder comprar o expropiar en el marco la ley, Fedegán apoyará al ganadero para que el ganadero en el marco de la ley cuando venga la visita técnica que el gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierra tendrá que hacer pueda responder en lo que es un proceso gubernativo cualquier tipo de incidencia que considere el ganadero que puede oponer al proceso que hace el gobierno. Pero Fedegán no se va a oponer a eso. El gobierno tiene que cumplir ese mandato. Fíjese lo explícito que soy yo con respecto al tema. Pues queríamos conversar con usted. Yo creo que ha quedado más que explicado. Vamos a ver qué pasa con esta explicación. en qué términos lo toma la opinión pública el gobierno las autoridades pero usted nos ha dado una noticia muy clara y es que estos grupos solidarios con los ganaderos están funcionando están en marcha y si se requieren se van a usar y como hubo un caso exitoso como una especie de laboratorio pues ahí no se disparó ni una sola bala entonces creen que eso es lo que puede servir en caso de este tipo de invasiones y de arbitrariedades. ¿Correcto? Claro, claro Vicky pero además con un punto que me parece importante yo creo que el día de ayer marca un punto de inflexión una cosa es antes de ayer con las con el comunicado de presidencia de la república y con la audiencia clara que hizo eh los eh altos funcionarios eh que deberían de marcar un ayer y un de aquí en adelante por supuesto si no se requieren para qué lo vamos a hacer si nadie invade si nadie ocupa si nadie perturba la propiedad pues simplemente había eh un esquema sobre el cual unos protocolos muy claros para poder apoyar a una persona afectada pero si nadie invade pues no pasa nada como si yo le digo a usted oiga venga eh si si le van a asaltar su propiedad mire llame a no sé a a 123 ¿no? ahí tiene un un teléfono de reacción mire le voy a contar otra cosa Vicky porque ya lo estamos haciendo hace más de tres años o cuatro años construimos con la policía una plataforma eh tecnológica para que cuando suceda cualquier hecho que perturbe la propiedad o los bienes de los ganaderos o sea no la propiedad la honra la vida automáticamente hay una denuncia en línea que llega a la plataforma de la policía eso está funcionando hoy a mí me roban un ganado yo lo pongo inmediatamente la policía activa una cantidad de mecanismos propios de la policía como tal eh si a mí me invaden una finca ya también o sea existe hoy en día la plataforma hace más de tres o cuatro años y está funcionando con dipol y está funcionando ahí en la central de la policía hace tres o cuatro años para eso son estos elementos para que el ciudadano se pueda defender con las autoridades que legal o constitucionalmente tienen una obligación frente a un hecho criminal pues Bill gracias por acompañarnos hoy en semana nos volvemos a conversar quedó de mandarme por favor la denuncia que dijo que había interpuesto esa por un lado y que más quedó de mandarme que ya no me acuerdo el teléfono del señor González listo muy bien últimas cifras para despedirlo simplemente últimas cifras de agresiones a los ganaderos últimas que tengan en sus manos uy muchísimas por ejemplo el tema de extorsión está disparado el tema de vigiato está disparado pero tiene cifras está disparado por ejemplo el 80% de los ganaderos de Córdoba están extorsionados estamos hablando de una causa que son ridículas incluso tengo una cita con el nuevo general de general Sanabria para comentarle estos hechos y para ver cómo extremamos la respuesta que la CIA tiene que hacer con respecto a una serie de actividades criminales que se están dando en todas las regiones de Colombia unas con mayor intensidad que con otras muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos José Félix bienvenido a semana y que tengan un feliz día gracias Vicky muy gentil yo creo que fue muy provechosa esta entrevista y va a mandar un mensaje muy claro al gobierno a estos loquitos que por ahí dicen cosas que no se corresponden y por supuesto a los ganaderos para que sepa cómo tienen que obrar en estos casos ¿quién es más bravo en la casa usted o María Fernanda? tú nos conoces a ambos yo María Fernanda es una mujer muy firme pero tranquila ojalá yo tuviera ojalá yo tuviera la inteligencia emocional y la tranquilidad con la que María Fernanda maneja buena parte de los temas que le corresponden un abrazo chao ella es mi guía bueno y cómo está lo de los hijos y la seguridad oiga cómo les fue en la reunión con Petro cómo lo voy a dejar sin preguntarle en la reunión con Petro es que entiendo que Petro eso fue primicia de semana Petro llama a la senadora María Fernanda Cabal y lo cita a Palacio y ustedes van cuéntenme detalles de esa reunión y ya lo dejo ir mire la verdad es que sorprendidos acudimos de inmediato un presidente digamos apersonado de sus responsabilidades como mandatario por supuesto con ella principalmente porque es una figura de oposición y creo que conmigo también por ser también un dirigente gremial preocupado estaba el director de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la UNP tomaron nota el presidente fue acucioso en respuesta incluso frente a los hijos cuando le dijimos que una de nuestros hijos pues casi no salía porque estaba recién tenía un bebé inmediatamente ordenó una vigilancia 24 horas es decir no podemos sino agradecerle al presidente la manera como abordó los temas incluso cuando había alguna frase alguna cosa algún tema que eventualmente no tenía que ver con el asunto que los hubo en un ambiente cordial irrespetuoso inmediatamente volví a otra el tema de seguridad porque nos dijo algo que es apenas obvio es que ya yo lo sufrí a mí me tocó sacar a mis hijos yo conozco lo que es eso eso uno no lo deja nunca tranquilo y claro cuando tú lo has vivido pues obviamente tiene unos referentes que son mucho más sensibles que cualquier otra persona que no lo ha hecho con María Fernanda fue también muy amable acuérdate que ellos estaban en la comisión primera y pues obviamente cada quien está en su postura política pero nunca perdieron la cordialidad y yo además debo decirte que yo conocí a Petro hace muchísimos años me voy a dar un dato que la gente no conoce yo participé muy activamente en la campaña Noemí Sanín en el año 97-98 Petro participó en esa campaña con Navarro Golfo y como yo estaba en el grupo político en el comité político más de una vez interactuamos y después por un amigo en común incluso discutimos mucho sobre el tema de reforma agraria el tema de tierra y la cuestión rural es decir yo con Petro tengo una relación en lo personal digámoslo amable cada quien tiene sus posturas y en consecuencia pues yo creo que fue una reunión que transcurrió sin ningún problema por eso yo reiteré varias veces Petro tiene que cumplir a sus electores los ganaderos no pueden equivocarse en consecuencia mal podría Petro no hacer lo que dijo lo que se comprometió en su programa como candidato como presidente electo como presidente en funciones así que si eso es así en el marco de la constitución todo está dicho ¿cuánto duró la reunión? larga pese a que él tenía una serie de llamas muy puntual ¿no? ah pero ¿cuánto duró? más de media hora mucho más de media hora salieron como las 6 y cuarto incluso cuando María Fernanda fue entrando fue el cuento que no había nunca entrado al despacho y entonces se sorprendió con la vista que desde el despacho tenía hacia el Capitolio ella nunca había entrado al despacho el presidente ¿y le hizo tour el presidente por la oficina? no no conoce la oficina la oficina es suficientemente pequeña es pequeña pues digamos el presidente como para que uno con una mirada a la redonda no la vea completa bueno pero tiene una salita al lado y todo eso ¿no? yo la conozco no no pero no fue no pero digamos tiene una salita primero y después lo que es el despacho oiga ¿y les ofrecieron algo o qué? ¿les ofrecieron algo? sí sí nos ofrecieron nos ofrecieron todo repito fue una reunión amable pero dígame ¿qué le ofrecieron? café tinto café tinto café agua ¿no hubo whisky? se ofrece en una oficina Vicky yo supongo que en palacio no ofrecen whisky chao chao cuídese mucho adiós gracias por acompañarnos a ustedes gracias esta semana chau chau